¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya no puedo ser Mi anhelo se hará nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que ese adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte Después de conocerte te voy a hacer sin ti El sol se olvidará de mi ventana Y sumido en las sombras quedaré Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Y muéstrame que aquí no se termina Y que ese adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? Cuando yo me encuentre solo sin tus besos y caricias ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿A quién abrazar en las mañanas al despertar? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, amor? ¿Qué voy a hacer? Quiero tenerte de vuelta para que merece el calor de tu amor ¿Qué voy a hacer sin ti?